en el presente año 2021 ha habido una gran cantidad de avistamientos ovni alrededor de todo el mundo varios vídeos y fotografías que son realmente impactantes han sido compartidas en redes sociales es por eso que en esta ocasión vamos a ver algunos de los más impactantes registros de ovnis que se han grabado en este 2021 comencemos méxico 12 de marzo de 2021 el siguiente vídeo se hizo viral en internet en los primeros días de marzo de este año en este se puede ver parte de la ciudad de méxico y en lo más alto una especie de pirámide invertida flotando en medio de las nubes este objeto es bastante grande y emite una intensa luz de color amarillo que lo hace muy notorio a continuación el registro de cómo se ve qué es eso 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 estados unidos lo que vamos a ver a continuación fue grabado el pasado 2 de marzo de 2021 en las imágenes se puede ver unas intensas luces en lo más alto del cielo las cuales se mantienen inmóviles por unos segundos pero se puede ver que tienen la capacidad de viajar muy rápido pues una de ellas atraviesa el firmamento a gran velocidad está ahí está yo tengo el video mira eso uno, dos, tres, cuatro mira mira oh, hay otro sí, eso es lo que ellos están qué hay otro que por lo que otro es bueno No sabemos exactamente dónde fue grabado el siguiente video. Fue enviado a nuestro correo por un suscriptor anónimo, quien únicamente nos dice que se podría tratar de un asteroide que es escoltado por un objeto volador no identificado. Al principio esto puede sonar algo extraño, pero al ver el video nos damos cuenta que en realidad esto podría ser un ovni que está escoltando un asteroide. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si prestamos atención, se puede notar que este objeto tiene su propia velocidad y se mueve a voluntad. Sin duda esto es algo difícil de explicar, así que te pido que escribas en los comentarios tu opinión. ¿Qué explicación le puedes dar a este fenómeno? ¡Suscríbete al canal! Brasil, 24 de febrero de 2021. El video que vamos a ver a continuación es simplemente impresionante. En el se puede ver unas luces bastante tenues, pero que viajan a una enorme velocidad. Y aunque pueden resultar un poco difíciles de ver al principio, sin duda este es uno de los avistamientos más impactantes que se han dado en este año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debido a que esto fue grabado en la noche, las luces son bastante claras. Y su comportamiento sin duda es algo impresionante, pues por unos momentos estas luces empiezan a bajar como si fueran estrellas fugaces. Aunque en un principio se ve claramente que estas están inmóviles en el cielo. A continuación, el video completo. ¡Mala! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos poneros chğluas! Y si figuras en la noche... ¡Señor de 그것as, á las luces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! México, 1 de marzo de 2021 Este video fue grabado en Querétaro y a pesar de la baja calidad que tiene la cámara del celular con la que fue grabado este video, se puede ver claramente la misteriosa forma circular de este objeto, el cual está compuesto por varias luces de intenso color. ¡Acércalo! ¿Qué es eso? ¡Avión no es! ¡Eso no es avión! ¡No, avión no es! ¡Acércalo! Si se desaparece, es un spaceship Y como que le va fallando a las luces, pero es que mire se queda suspendida Pues bien amigos, estos han sido los impactantes videos de ovnis grabados en 2021 que quería mostrar No olviden suscribirse al canal para ver más contenido interesante como este Y si tienen videos similares de objetos voladores no identificados, pueden enviarlos a nuestro correo MundoMisteriosoContacto ArrobaGmail.com Y así sus videos podrán formar parte de nuestros tops Un saludo y nos vemos en una siguiente ocasión Esto es Mundo Misterioso ¡Suscríbete al canal!